Mi nombre es Ana Belén Rodríguez Morales, trabajo en la Asociación de Cibicultores en la Empresa de Estudios y Asesoría Forestal de México, que es un buen programa el que se está llevando a cabo en el municipio de Clasco, principalmente para darle mantenimiento a los ejidos que se están degradando, que hace falta reforestación y que se metan más programas al ejido del municipio, ya que es uno de los municipios donde se aprovecha más la madera y entonces hay mucho clandestinaje y todo eso. Entonces ahorita el programa que nosotros nos dieron es el programa de manejo forestal maderable, pues principalmente para tener un control de lo que es las especies que se tienen dentro del ejido, de la manera como se tiene que aprovechar y donde indica la cantidad de cortas, de rodajas que tienen los árboles y principalmente pues de eso se trabajó en este tema. Este pues es un programa que nos viene a favorecer principalmente pues para que así se vaya teniendo, pues se tenga un control en el ejido y ya no haya tanto clandestinaje y se siga metiendo más árboles para que se siga reproduciendo el bosque, ya que en algunas partes necesita pues sí que haya vegetación porque están erosionadas, tienen cárcavas, entonces es muy buen programa los que se están, los que pues sí proporcionan la conajor para mejorar los suelos y las tierras de los ejidos. Pues me da mucho gusto que la gerenta Gisela esté en contacto con los diferentes municipios del estado y que siga promoviendo pues la vegetación principalmente que es lo que nos da oxígeno y nos da vida. Sembrar un árbol es vida. Te agradezco, muchas gracias. Gracias.